¿Qué tenemos allí? Abandonado allí Preso como un animal, como un animal feroz Así las cosas la fiera más fiera ¿Dónde está? El toxic taxi viene y va Y tu sombra va detrás De hordas de notables con los secretos para hacer Un negocio tan pequeño y simple como vos Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más Sueño con Luis María Muerto cuando me decían Cada día veo menos Cada día veo menos Cada día veo menos Creo menos mal Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más Tenemos allí Abandonado allí Preso como un animal, como un animal feroz Así las cosas la fiera más fiera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un toque por si las moscas van Y otro toque por si vas detrás Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más 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 ¡Vamos, no hay más! ¡No hay más! ¡Vamos, sí! ¡Ahora sí! Hay, hay, mucho misterio en tus ojos, oh ya Y hay, hay, mucha chispa en tu cerebro loco Pero estás hundido en tu propia herida Pero estás hundido en tu propia herida Hay, hay, muchas formas de pelar el gato Y hay, hay, puede fusilarte hasta la cruz roja En esta vieja cultura frita En esta vieja cultura frita En esta vieja cultura frita Vas, hay, apartando a golpes tus dolores, nene Así vas a ser el más premiado del amor, nene Porque estás hundido en tu propia herida Porque estás hundido en tu propia herida Te encanará un robocop sin ley, no, no Un trono rock que a policía ha hecho en Detroit Ay, 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 la gente decente es diferente, nene Pero hay, hay, tu belleza empieza a abrirse en paso, nene En esta vieja cultura frita En esta vieja cultura frita Te encanará un robocop sin ley, no, no Un trono rock hecho en Detroit ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Como te gusta vos, esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés no muerde Su lengua no, no es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración con un defecto con uno o dos Y es un cóctel que no se mezcla solo Quieres y quieren más Ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríen Quieres y quieren más Ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Es una copa de lo mejor Cuando se ríen El lujo es vulgaridad Dijo y me conquistó De esa miel No comen las hormigas Una tipa a rabar ¿Cómo te gusta vos? Esa tipa vino a consolarte Quieres y quieren más Quieres y quieren más Ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríen Cuando se ríen No... Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobón Mi perro no, no quiere, no, con el hocico fiebrado, no, recuperando palitos, corriendo a lo bobón Porque si es un rock and roll, no, 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 músculo mojado No, 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 aquí hay algún fueguito, aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro Porque este es un rock and roll Mi perro dinamita está fiel como un tártaro Y gruñendo, rechazando, no mueve el rabo con docilidad Ni da la patita, ni hace el muertito y aúlla este rock and roll Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobón Mi perro no, no quiere, no, con el hocico fiebrado, no, recuperando palitos, corriendo a lo bobón Porque si es un rock and roll y dice no, 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 y me desobedece No, 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 y es lo mejor que hace Aquí hay algún fueguito lado de rifiifi Porque este es un rock and roll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde van tu breto y tus ojos grises? Yo no soy de aconsejar Pero estás jodiendo al personal Debiste poner en río ese restaurante Que te quito el sueño, el sueño Pero cabe todo lo tuyo en una maldita valija De líder, de líder sin freno ¡Suscríbete al canal! El acento del barrio te sale mal Y te quita el sueño, el sueño Vas como un ciego en la bodega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! En tu ternura estás echándome una buena traición de mujer Que echa hielo y brazas en mi corazón fumando en la oscuridad Sobre yo no te puedo ni hablar Estoy perdido sin mi estupidez Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar Vas a vivir en el delta en un lanchón buscando de qué reír Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Y un juego rico de amores Caída libre para dos Te das la copa al fin, al vencedor Tarea fina perdida en mi soledad No sé si no me gustan más que el rock Nunca la vi llorar Si no va sin freno no anda bien Ni me encadena su show Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vi Y un juego rico de amores Caída libre para vos Oh-oh-oh-oh-oh Fue unos meses a caseros y su estrato roja Se hizo el tor vecino que hoy suena la radio La ceniza no caía desde su cigarro Y estaba en sus ojos desarmándote Alquiló una rana rubia, tibia y aragana Se morían de ganas de matarla Una linda damita de concordia El más bello fuselaje que jamás lustró Le hizo un par de promesas imprudentes Y así fue que de ellas se aburrió Las minitas aman los payasos Y la pasta de campeón El pibe de los astilleros nunca se rendía Durante un palacete por un par de días Rapiñaba montado a los container El maldito amor Que tanto miedo da Fue por una lluvia que realmente mojé Que pusiera fin a su aventura Un final feliz para pimpollos Ayer estaba al fin acechándolo Ciertos reyes no viajan en camello Ellos sanan al tranco del amor Esos tipos soplan con el viento Al rebaño y su temor 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 El maldito amor Mi vieja creó mi idiota Mi vieja creó mi idiota Mi vieja creó mi idiota Dicen mil rocanroles por los satélites Dicen mil rocanroles desde los satélites A un perro se lo cura Como ahí se cura un perro Dicen mil rocanroles por los satélites Dicen mil rocanroles desde los satélites Nueva Roma, te cura o te mata Nueva Roma, ya está Nueva Roma, te cura o te mata Nueva Roma, ya está Locura de locuras Por fiar hay dados trucados Dicen mil rocanroles por los satélites Dicen mil rocanroles desde los satélites Las máquinas vigilias pasan ahí volando el mundo Dicen mil rocanroles por los satélites Dicen mil rocanroles desde los satélites He, he, he ¡Gracias! ¡Gracias! A reclutar bien maquillado y ocultando tu luna Un día el bote volcó y el premio a pique se fue Todos te daban por muerto Vivos allí en un nivel molqué sin luz como un polizón Mira qué tipo espeso, sumiso como un guiso más Un vago de mil caravanas a punto de quedar a pie Fundiendo plomo logras chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos Pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría Música 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 Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y voz resplandecida No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más Salando las heridas, jodiste a todo Cristo y más Música A boluditos de la luna y tipas por no nazi luz Un día el bote volcó y el premio a pique se fue Todos te daban por muerto Vivos allí en un nivel molqué sin luz como un polizón Tu lengua se derrite en modas de la rabia de hoy Cuando enfermas con tanta gana cerras las filas del dolor Fundiendo plomo logras chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos Pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría Música 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 Apuntamos a tu nariz Hundimos tus pómulos y voz resplandecida No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más Hundimos tus pómulos y voz resplandecida No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más Música Música Pasó de moda el golfo como todo viste vos como tanta otra tristeza a la que te acostumbras Ahora vas comprando Ahora vas comprando perlas tronchas sin chistar Calles inteligentes alemanas para armar Y muchos marines de los mandarines Música Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo Música El bronceador charlote cuida de la radiación Rematan el electro de Elvis al morir Fíjate de que lado de la mecha te encontrás Con tanto humo el bello fiero fuego no se ve Y hay algo en vos Que esta empezando a asustarte Música Cosas de hechicería desafortunada Música Música Quédate con el vuelto Mura de la enfermedad Pobrete que sos tropa de laguita y chimpancé Quédate esa petaca con saliva y nada más Mordiéndote la lengua por poco me engañas Sentís la mosca joder detrás de la oreja Y te vas en la fruta sin poder morderla Música 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 Pasó de moda el golfo como todo viste bobos Como tanta otra tristeza a la que te acostumbrabas Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar Calles inteligentes, alemanas para armar Música Y muchos marines de los mandarines Música Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo Música Y muchos marines de los mandarines Música Música Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo Música Y muchos marines de los mandarines Música Música Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo Música 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 Que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo Música 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 Música